ya tienen sepultados los restos mortales del capitán Acosta Arevalo. Precisamente hablando sobre el tema de la violación de los derechos de manos, han tenido comunicación ustedes en la Asamblea Nacional con los miembros enviados de la ONU que dejó la alta comisionada Michelle Bachelet sobre esta clara violación de los derechos humanos. Lo la han entregado al cuerpo tras varios días y fue denunciado mundialmente cómo torturaron a causa de esto, murió el capitán. ¿Qué se le dice a esa comisión de la ONU que está aquí en Venezuela? Bueno, primero que hay cosas que no tienes que decirlas porque se saben, están a la luz pública. O sea, es conocido por todo el mundo y es conocido internamente en Venezuela que no se ha entregado el cuerpo del capitán Acosta Arevalo, número uno. Y número dos, nosotros directamente, comunicación personalmente con quienes están acá todavía como comisionados de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, no la hemos tenido, pero sí se les envió la denuncia de lo que está ocurriendo, repito, más allá de que es algo que está a la luz pública, que es noticia de crímenes, que no requiere mayores protocolos, pero sin embargo se ha realizado la denuncia para que quede constancia de que estamos poniendo en conocimiento y en cuenta de la situación que está ocurriendo en este caso en particular. Diputada, hay nuevas denuncias sobre posibles, bueno, alzamientos dentro del IGCIN. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ustedes se van a acercar hasta allá, se han acercado, han hablado con los familiares, estos militares que están allí detenidos. Nosotros ayer lo que recibimos como denuncia de parte de los familiares es que los que están allí privados de libertad están en protesta, exigiendo alimentos, exigiendo mejores condiciones, hay una situación de hacinamiento, un solo baño para más de 50, 60 personas, algo realmente inhumano, condiciones infrahumanas, y exigiendo, puede ser, quienes tienen sus tratamientos permanentes, que les sea posible y además que se les hagan los juicios, que se han trasladado, que definitivamente cada uno sepa dónde va a estar o que sencillamente se les otorgue su libertad porque son inocentes. Diputada, el caso de este joven que falleció en Maracay, que fue asesinado, Samuel Enrique Méndez, 25 años, ¿qué nos puede decir al respecto? Aquí están sus familiares. Ahorita vamos a recibir la denuncia. Una vez que nosotros recibamos los detalles, vamos a poder dar una versión con ocasión de lo que opinen cada uno de los diputados que integran esta comisión, y por supuesto una vez que nosotros recibimos los casos de violación de derechos humanos, violación del derecho a la vida, hacemos la recepción del caso, hacemos los análisis respectivos y emitimos nosotros aquí, sacamos unas conclusiones, cuyas conclusiones acompañadas con los recaudos que consignen los familiares y las víctimas son enviadas inmediatamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los fines de pedir medidas de protección también para los familiares porque ya sabemos que en este tipo de casos luego entonces son perseguidos los familiares para que no denuncien, para que no hagan lo que les corresponde hacer y en ese sentido pues nosotros vamos a estar aquí vigilantes de que se puedan realizar, se puedan emitir todas las medidas de protección. ¿Cuántos casos van a recibir el día de hoy y cuáles serían esos casos? Hoy vamos a recibir unos 4 o 5 casos, secretario. Sí, tenemos varios familiares de víctimas, víctimas indirectas como nos lo denominamos que se van a recibir denuncias de violación al derecho a la vida ejercida por cuerpos irregulares del Estado que dependen del Estado, por el FAES, ejecuciones extrajudiciales y tiene que ver todo, prácticamente todo como lo decíamos ayer en la plenaria de la Asamblea Nacional enmarcado dentro del informe que emitiera la señora Michelle Bachelet porque lo que allí está reflejado es lo que hemos venido denunciando. ¿Qué se le dice a esos familiares que lamentablemente han perdido a su familia producto de ejecuciones extrajudiciales? ¿Qué se le dice? Sí, mira, no habrá palabras de consuelo para quien ha perdido un familiar que ha perdido la vida, que ya no lo tienes contigo, que ya no está a tu lado, que ya no puedes conversarle, que ya no puedes vivir su día a día. No habrá palabras de consuelo. Más sin embargo, es lo que nos ha tocado vivir, es contra lo que tenemos que luchar y es por lo que tenemos que luchar para que no tengamos más una Venezuela como la que hoy estamos viviendo. Es por la que tenemos que luchar dentro del marco democrático, no dentro de la violencia, que no nos, esa depresión que nos ocasiona el hecho de vivir una flagrante, una consecutiva violación a los derechos humanos, no sea el motivo que nos lleve a nosotros a querer ejercer por nosotros mismos justicia, a ejercer por nosotros mismos que ocurra lo mismo, que se repitan los mismos patrones. Al contrario, luchar por una Venezuela donde haya respeto a los derechos humanos, donde se respeten la constitución, donde se respete la disidencia, donde podamos pensar distinto. Y esa es la Venezuela de la democracia, de la libertad. Por esa Venezuela tenemos que luchar. Y cuando tenemos un familiar que ha sido víctima de este tipo de situaciones, eso nos debe impulsar para seguir luchando, para que esto no siga ocurriendo. Porque si esto sigue ocurriendo, hoy es ese familiar y mañana puede ser cualquier otro de nuestra propia familia o incluso nosotros mismos. De manera que luchar para que en Venezuela existan unas elecciones libres. Pareciera que de pronto pudiéramos decir, bueno, pero el tema político tendrá que ver con los derechos humanos. Yo digo que sí tiene que ver. Porque cuando cambiamos el modelo político, cambiamos el modelo de pensar, el modelo de conducir, cambiamos un país. Y hacia allá tenemos que ir. Tenemos que ir hacia un país donde tengamos elecciones libres. Que la gente decida cuál es su destino. Que la gente decida quien enrumbe las riendas de Venezuela, pero que la gente decida con cabeza fría, que decida sin cabeza caliente pensando en lo que hemos vivido, sino pensando en lo que queremos vivir en el país que queremos construir. Que la gente decida en un país de plenas oportunidades, de respeto absoluto a las garantías de las condiciones humanas y la gente decida en un país donde podamos disentir y donde podamos pensar distinto. Exigir que se entregue el cuerpo del capitán Acosta Arevalo. Exigir que se respete el dolor de una familia. Exigir que se cumpla lo que está en la ley. No venimos a pedir una dádiva, ni venimos a pedir que se actúe de acuerdo a lo irregular. Al contrario, que se actúe de acuerdo a lo que está previsto en las leyes y que se respete el dolor que sufre una familia que hoy sencillamente quiere tener a su deudo para darle cristiana sepultura. Bueno amigos de BPI TV, escuchamos parte de las declaraciones de la diputada Denise Fernández quien se pronunciaba ante las diferentes violaciones de los derechos humanos registrados en el país. También se pronunciaba ante el caso del capitán Acosta Arevalo quien desde tempranas horas de la mañana se conoció que iban a hacer entrega del cuerpo el día de hoy más sin embargo no se ha dado mayor información al respecto. Con esta información, amigos de BPI, les invitamos a que puedan mantenerse informados bajo nuestra señal.